Bienvenidos a Cálculo 21. Mi nombre es Juan Beltrán. Álgebra de Valdor. Ejercicio 123. Reducción de fracciones. Reducir una fracción a expresión entera o mixta. Procedimiento. Primer paso, se efectúa la división indicada. Segundo paso, si la división es exacta, el cociente es un polinomio entero. Y esa va a ser la respuesta. Tercer paso, si la división es inexacta, el resultado será una expresión mixta. Donde la parte entera es el cociente y la parte fraccionaria tendrá como numerador el residuo y como denominador el divisor. Vamos a resolver este ejercicio. Es el número 12. En el cual se pide reducir a una expresión entera o mixta este cociente de polinomios. Aquí tenemos una fracción impropia de polinomios. Porque el polinomio en el denominador es de un grado inferior o es de grado inferior al polinomio en el numerador. Si uno pudiera factorizar, pues se factorizaría. Y luego se cancelarían factores iguales presentes tanto en el numerador como en el denominador. Pero en este caso, este denominador no es factorizable. No es factorizable en los números racionales. Entonces, tenemos que proceder a hacer la división aquí indicada. Primero escribimos el dividendo en forma ordenada. Él ya está ordenado en forma descendente respecto de la A. Luego escribimos en esta casilla el divisor también ordenado de la misma manera como ordenamos el dividendo. Esto es en forma descendente. Él ya está ordenado de esa manera, entonces lo escribimos como aparece allí. Ahora dividimos el primer término del dividendo entre el primer término del divisor. Aplicando la ley de los exponentes, la ley de los signos y las tablas de multiplicar. 2 a la 4 dividido a la 2 es igual a 2 a la 2. Ahora se multiplica el divisor por este cociente. Y el polinomio resultante se resta aquí del dividendo. Para restar debemos entonces cambiar los signos de cada uno de los términos del polinomio que obtengamos. 2 a la 2 por a la 2 es igual a 2 a la 4. Lo escribimos aquí con signo negativo. 2 a la 2 por menos a es igual a menos 2 a la 3. Lo escribo aquí más 2 a la 3. 2 a la 2 por más 1 es igual a 2 a la 2. Le cambiamos el signo y aquí lo escribimos como menos 2 a la 2. Ahora reducimos términos semejantes que quedaron compartiendo columna. Estos dos se anulan al reducir. Aquí menos 3 más 2 es igual a menos 1 menos 1 a la 3. 1 menos 2 también da menos 1 menos 1 a la 2. Ahora se divide el primer término de este resto entre el primer término del divisor. menos a la 3 dividido a la 2 es igual a menos a. Nuevamente multiplicamos el divisor por este último cociente. Este término que hemos añadido ahora. Y el polinomio resultante lo restamos aquí. De este otro. Entonces al multiplicar se obtiene menos a por a la 2 da menos a a la 3. Escribo aquí más a la 3. menos a por menos a igual a más a a la 2. Escribo aquí menos a a la 2. Menos a por 1 da menos a. Escribo aquí más a. Ahora reduzcamos los términos semejantes. Estos dos se anulan. Estos dos dan menos 2 a la 2 más a. Ahora dividimos el primer término de este resto entre el primer término del divisor para obtener menos 2. Luego multiplicamos el divisor por este menos 2 y el polinomio resultante lo restamos aquí. De este otro. Retomamos las operaciones y se van obteniendo estos términos. Reduzcamos términos semejantes. Estos dos se anulan. 1 menos 2 da menos 1 a. Aquí bajamos el 2. Y ahí termina el procedimiento de esta división. ¿Por qué? Porque este polinomio, que es el último resto, tiene un grado inferior al divisor. Entonces no se puede continuar dividiendo. De tal manera que al reducir este cociente indicado de polinomios se obtiene una expresión mixta. Donde la parte entera es el polinomio que se obtuvo en el cociente. Más. Y la parte fraccionaria va a tener como numerador el residuo y denominador el divisor. Y esta fracción es una fracción propia. Como podemos observar, el grado del polinomio en el denominador es superior al grado del polinomio en el numerador. Aquí en este numerador podemos factorizar por menos 1. Entonces va a quedar menos y dentro de un paréntesis a menos 2. Luego se efectúa la ley de los signos más por menos da menos. Por lo tanto, este cociente indicado de polinomio se puede expresar en esta forma mixta. Esta es la parte entera, 2 a la 2 menos a menos 2. más esta parte fraccionaria. Y como dijimos ahora, como hicimos ahora, al factorizar va a quedar aquí menos. a menos 2 sobre a la 2 menos a más 1. Así concluye la solución de este ejercicio. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender. ¡Gracias!